Ya voy a tratar una más Una más y no me iré a dormir Cuesta de repente los doches en este juego No, 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 no No, 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 no Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, boy Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Hola, Antoni Hola, Nico Hola ¿Cómo está ahí? Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Ok Más que la mierda Oh, shit Oh, shit Ay, pero... Su anículo coco Jaime Julio Oye, sí, el que invente la ropa interior con aire acondicionado, eh Ay, los zancudos El ruido de mierda que hacen Y una vida con puta gratia Estoy pidiendo mucho, Jaime Tienes que ir a donde una puta Y tienes que preguntarle Tía, acepta ti que restauran No hay plata de ventilador Bueno, es que ya te queda poco para viajar Así que no vale la pena la inversión de un ventilador Window glass break Que no te sorprendería Hasta la vecina va a no cagarse Que es insoportable Uy, casi me agarre Más voy Más voy Ay, la puta madre ¿Por qué? No me dejan pasar, Dios mío Se va a hacer su Su Eh Temporada en Estados Unidos La puta que te parió I hate when this happens Yeah I hate these zombies Un tofabasta ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué mierda le chocó la concha? ¿Qué? Bueno Muralla invisible for the wind, loco Muralla invisible for the lulz Muralla invisible y la con... Justo Del zone ¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué? ¡ tyle! ¡y la chucha! Vamos a por todas las de Por favor zombies sean buenos conmigo Por favor Por favor RNG Gracias 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 Oh no Eso no es bueno Pero de play Hombre de play De play De play Hombre Hombre de play Hombre de play Pica, pica Los mosquitos Pica con gran disimulo Es petroglifo Son mi concha tu madre Ah, está ahí De hecho mi carnet está escrito en el uniforme fabricado en 1977 Uy Gracias Kaleo Uy, yo... Yo nací en el 93 Yo tengo 23 Did you mean the Duchess? ¿Cómo pasan los años? Cada vez pasan más rápido los años Yo en 2016 casi me lo sentí Porque estuve entre la tesis y el viaje Se me pasó, pero volando Cuidate, Bacu, que descases El tío lo leí en tela Ah Pilares, please Opa, tú ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh my god damn! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, yo no lo hice! ¡Yo no lo hice! Aparte la fita ¡No! ¡Arientí! ¡Oye, me hace reír por la chucha! ¡Arientí! Uf... ¡Arientí! ¡No horror! ¿No es baje terrible? ¡06. ¡Arientí! No, 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 no. No, 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 no. Bueno, nadie, no, no muchos pueden decir. Oye, ¿saben qué? Mi testículo fue... Fue pero famoso, bueno. No muchos pueden decir eso. No muchos pueden contar eso. Otra vez, siempre me confundo de cámara Yeah Okay Que se me veía la tura como por dos frames Se me veía la tura por dos frames, wejón He ido speedrunner y con time Que se te vio la tura por dos frames Ah, con Cheto Marte llorando Oh For the science! Science, bichas, science! Bueno, se me vio la tula frame perfecto. Así se me... Clicca, bichas, 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 bichas! Free perfect dicks! Clicca, bichas! Clicca, bichas, 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 bichas! Bichas, 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 bichas! Uy, que horrible! Así que te puedes desmayar Y te puedes dar algo Esto ya debería ser un documental Me pegué Pobre Ariel, ¿dónde te ha pasado acá, güey? Pero voy Sí Esto podría dar un paro Igual es complicado, entiendo Entiendo por qué se puso tan nervioso Pero, pero, pero la puerta, si está al frente Uy, verdad, eso te sale en emergencia De Discovery Channel Ay, araña Uy, se quedó ahí la araña No Por favore Oof Ay, ay, ay Ops Bueno, no salió Oh, bueno Oh, bueno Bueno, no salió ¡Oh, qué horrible! ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado, cagüe, Ariel? ¡Ah! ¡Ay! ¿Te ha pasado por un video de YouTube, po? ¡Ah! Ahí salió el malecón Eso te iba a decir Me puedes demandar por el video Pero tengo un frame perfect Dick Boy Eso mismo te iba a decir ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Teggy! ¡Hey, Teggy! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la host Long time not see I really miss your streams It's okay Thank you very much For the host For the host I really appreciate it Hey, quiet! Final stream again Nice I really like your runs And your streams Uh-oh No, 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 okay Hey, rebirth Welcome to my stream Perfect Perfect Yes, there will be another Okay Two Thank you Emergency Unknown source of pressure detected Locking all doors to achieve maximum safety Reaching 30% Set of pressure Pressure threshold Oh, that would be good It would be good We should do spanish Yeah, spanish is really hard But that's okay You can speak in English You can speak in English You can speak in English Okay Okay It's not nice Okay It's not nice Nope Nope Okay This part is really scary Okay 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 Tivoron 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 This is the remake This is the remake from gamecube James Tivoron Los controles son tan weirdos No No, 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 no Ok Really? Not FPS Well, this is this is very FPS It's a good one This is super cool I think I think I like the robot Yeah, this is really cool I think It's still I don't know I don't know ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oops! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí entiendo, pero pasa que estoy un poco concentrada... ¡Ah! Pensé que te referías a mí... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Ah! Un cirujano... ¡Oops! Sí, es porque nos pusimos a hablar de... ...de hartas cosas. ¡Ah! 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 ¿Qué? No entiendo No entendí Oh, ok Oh, no, please Come on, boy Ah, I already killed this part Oh 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 Ya se te digo Te estoy pelando Ok Ok De parásito Oh i hate this part again and again not like this not like this ah this part when not like this Uy, mi disco suena horrible ahí Suena... ¡Wiii! No, 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 no Yo perdí mi teléfono viejo por inactividad mientras viajaba ¿Cómo eso? Por tres meses Uy Qué mala suerte Super poco Ops Es que no vale la pena porque Está más tiempo afuera que en Chile Entonces no vale la pena que él Que él... No sé, tenga una... Un plan No sé, tenga una... ¡Suscríbete! 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 Oh no, no Oh no Oh no I know, please Come on Sick Sick, I feel sick too Ok Ahí gané harto tiempo porque anteriormente La había cagado Oh no No, no, no Estos perros loco Justo en el carnet No 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 ¡Vamos! 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 Me cuesta calcular la roca, eh ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Verdad, carny! ¡Tan cagado! ¡Suscríbete! 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 Ok. ¡Me too! ¡Ya me too! Es ok. Ops. Ops. De Salva siempre serás joven. De espíritu joven. No se sabe todavía jorge. Porque. Están con el Rosinale 7. Y sería mal marketing. Más sistema de marketing. Hablar del 7 y del 2 al mismo tiempo. Porque al final. La mayoría va a estar pendiente del 2. Por eso solamente se ha dicho que está en desarrollo. Pero más allá de eso. Nada. Así que yo creo que después del 7. Nos vamos a enterar de. De noticias. 31 de febrero. No lo sé la verdad. De hecho no sé si te enteraste Ariel. Pero. 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 Se filtró hartas cosas esta semana. Digamos que sin el 7. Así de mal. Sí. Visto. ¿Qué tal? Sinceridad de todo. La cosa es que se filtraron A estas cosas No, no, no Me refiero a que una persona Jugó el jueves Jugó el Resident Evil Esta semana Completo Se filtró el juego No, no, no Si, no, yo vi un poco De la primera parte del juego Y... Pero de ahí nada más Pero se filtró lo que es Todo Dale, Nico Hablamos mañana Que descanse A ver, te cuento Así que me fue bien el arran Que descanse Hola Storm No, no hago mucho stream A esta hora De hecho fue un caso aparte Pero no me da miedo Bueno, respecto a Nemesis No me da miedo Porque he jugado mucho Ya recién entré Y ya Y ya Perdí el miedo A Nemesis No, esperen Otra vez Se me olvidó Dejar las cosas Ah, no, no Estoy bien Estoy bien Creo Sí Que descanse, Jano Como lo soporté Con mucha paciencia Pero sí Al principio Me ponía nerviosa Pero... Creo que a mí más Me dio un poquito más De susto Entre comillas Me puse más nerviosa Más con el 2 Que con el 3 Y no por asuntos de... Por asuntos de zombie Encuentro que los zombies Del Resident Evil 2 Tienen detalles más... Más fuertes Y que me producía Un poquito más de miedo En cambio Los del Resident Evil 3 Los zombies son súper feos A mí ninguno me ha dado miedo Solamente me han puesto nerviosa Más que miedo Un factor tensión Pero generalmente Me producía más tensión En el 2 Más que nada Por diseños de enemigos Son como más fuertes Los zombies del 3 No me producen nada Sí, más detalles Más que los leaks Más que los mismos zombies También Es que Silent Hill Es otra cosa ya Silent Hill Es terror psicológico Resident Evil Es ciencia ficción Entonces yo no los comparo Generalmente En los juegos Los juegos Survivor Horror Tipo Resident Evil De ciencia ficción Generalmente Utilizan más Factor sorpresa Sí Aprenderse la ruta De Resident Evil 2 Es bastante sencilla Es difícil el juego Pero Aprenderse la ruta Es bastante Rápido de aprender Hey Chris Muchas gracias Por los bits Aprenderse mucho Muchas, muchas gracias Ay mi mano Eso fue muy lento Ah, los regeneradores Esos también eran Meos complicados Qué Ay 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Sí, hay partes bastante fuertes... Sí, todo Resinir tiene partes bastante fuertes... ¡Oops! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Thank you! ¡Muchas gracias! Lamento si estoy... Estoy un poco lenta con los pulles porque se me está cansando la mano ya. Ok, era 8, 4, 6, 2. Yo estaba poniendo 4, 8, 6, 2. No sé qué estás haciendo. ¡No! En esta round solamente tienes que hacer any percent. Sería bad ending. Solamente en el best ending te lo pasa así. Todos los demás son bad ending. Sí, es que en un momento se me trabó la mano porque se me cansa. ¿Dónde tengo que hacer esto? Para... Para bajar las escaleras más rápido. Entonces se me cansó la mano ya. Es bastante. Este es por... Es minutos. Es minutos porque tienes que ir a... Buscar una gema extra, buscar una gema extra, buscar el modisk. En una estatua. Después de eso... Ir a buscar a Jill. Ir a salvar a Rebecca. Ahí, pero... Pierdes un tiempo considerable. En Chris, obviamente. En Jill no es tanto porque en Jill solamente tienes que ir a salvar a Chris y Barry está contigo siempre. Pero en una cierta parte tienes que ir a salvar a Rebecca porque grita y tienes que ir a otro lado. Y ahí un tiempo pero considerable. Esta arma... Te pasas el juego una sola vez y lo obtienes. Obtiene la Rocket Launcher, la Samurai Edge. Y... La llave del closet para cambiarte de ropa. Sí, esa parte. Y está súper lejos, Rebecca. Nos vimos. Uy, casi las cago. Si camino mucho, hago boom. Sí, una Rocket Launcher. La desbloqueas así. Que hoy día me quería jugar algo más relajado. Y generalmente hago runs... En Chris. He hecho runs usando solo cuchillo y... Como estoy un poco enferma no quiero hacer runs así como muy... Complicada. Pero este juego ya... Ya me lo pasé una vez con cuchillo y fue bastante... Bastante bueno. Ah, va. Recién como en la mitad del juego. Se va recién como por la mitad del juego. Bueno, no había nada con el... Con la quimera. . . . . . . . . Sí, literalmente sí, estamos poleando No sé si haré personal vez, la verdad No, 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 no No hay fecha, solamente está en desarrollo Se sabe que está en desarrollo Más allá de eso, nada Lo que pasa es que no se dice mucho Del remake de Resident Evil 2 Porque no sería buen marketing para Resident Evil 7 Porque todos van a estar pendientes del 2 Entonces por ahora solo se sabe que está en desarrollo Sí, es la Rocket Launcher Bueno, de hecho el Tyran, la primera parte del Tyran no tiene mucha vida Bien lento también No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Sí, creo que va a ser personal vez Esta parte es tan lenta Sí Uff, GG Te vi por casi un minuto No Cuando es Badending no peleas con el Tyran Cuando es Badending no peleas con el Tyran